Pong es tal vez el juego más memorable de todos los tiempos y también a quien se le atribuye básicamente el fenómeno que hoy conocemos como videojuegos pero qué pasaría si tomara su jugabilidad la añades una raqueta y la llevas al espacio junto a una especie de tetris el resultado se llama skype racket el tirano de la galaxia core ha decidido tomar el control de la galaxia y tú tomando el rol de racket boy o racket girl tienes la misión de salvar retomando el control de cada planeta a la par que te acercas cada vez más a vencer al ingenio tirano ese es el argumento del juego y todo lo que debemos saber para llevar a la acción a otro mundo literalmente skyrocket cuenta con un estilo retro 16 bits donde todo lo que nos rodea desde personajes ítems enemigos hasta mundos siguen la misma línea de diseño aunque también hay que destacar que al parecer no está haciendo uso de sprites que ya conocemos y simplemente reutilizando los sino más bien que el juego cuenta con un diseño original pero dándose también la libertad de hacer referencias a cosas que conocemos hoy en día los escenarios se dividen por planetas y cada planeta tiene tres niveles dos de los cuales serán hogar de decenas de enemigos a los cuales tendremos que ir eliminando para completarlo mientras que el último será el lugar donde nos enfrentaremos al jefe final de cada mundo el diseño del mapa es muy sencillo pero bien realizado y es fácil interactuar entre él por otro lado tenemos un diseño de planetas que destaca entre cada uno y además cuenta con enemigos propios de cada mundo por lo cual la cantidad es relativamente alta tomando como referencia a otros juegos indies los niveles en sí tienen fondos estáticos que van cambiando conforme progresamos y sirven digamos solo de adorno ya que no puedes interactuar con ellos adicional a los llamémosle enemigos comunes skyrocket tiene otro tipo de enemigos que podría decir son inspirados en tetras y no necesariamente porque tengas que formar líneas con figuras geométricas sino porque son bloques que sirven como defensa en algunas ocasiones para los enemigos comunes y que a su vez tienen diferentes diseños y habilidades por ejemplo los totalmente rígidos hasta otros que son blandos como si fueran gelatinas vale la pena también hacer mención honorífica a los diseños de los jefes que algunos son tontos pero divertidos hasta aquellos que hacen una gran referencia al antes mencionado pong la música es muy similar a lo que escuchamos en los juegos de las maquinitas y en lo personal creo que es bastante divertida aunque también es algo que podrías ignorar debido principalmente a toda la acción que pasa en el juego y obviamente tu concentración estará más en la jugabilidad que en la música la navegación del menú es bastante sencilla y nunca experimenté problemas de rendimiento ni algo por el estilo tenemos dos personajes que son los antes mencionados y salvo el género lo único que los diferencia realmente es el color del traje y de su raqueta pues no cuentan con habilidades especiales que los hagan mejor respecto al otro sky racket nos presenta el género de shoot them up pero combinado con la mecánica de block breakers es decir si bien disparamos no lo hacemos directamente los enemigos en una primera instancia si no lo hacemos a los bloques antes mencionados y por qué digo disparar entre comillas porque realmente los personajes no pueden atacar si no más bien usan las raquetas que tienen para devolverle los ataques a los enemigos que las generan y a su vez ir acabando poco a poco con todo lo que hay en el escenario la mecánica inicia en elegir un planeta y empezar por el primer nivel una vez en el nivel el avance será prácticamente automático al estilo side scroll pero casi siempre la recomendación será que te quedes del lado contrario de la pantalla de donde los enemigos salen ya que con eso aseguras que puedas devolverles el raquetazo de forma exitosa sin embargo eso no quiere decir que no te puedas mover libremente por el fragmento de escenario que te encuentres pero también significa que puede ser más peligroso cada vez que salen enemigos algunos de ellos te dispararán y son esas mismas balas las que usarás para devolver digamos como si estuviera subando punk y a su vez irás rompiendo los bloques que surjan una vez acabemos con todos los enemigos de esa sección pasarás a la siguiente y la mecánica se repita hasta llegar al final de dicho nivel cada nivel además tiene cierto número de retos a completar por ejemplo no recibir daño lograr alcanzar cierto número de combos etc si los completas se te otorgará una esfera por cada logro y aquí es donde surge el replay value puesto que si le encanta exprimir un juego al 100% entonces podrás repetir el nivel tantas veces sea necesario cada planeta tiene además un ayudante que vas a rescatar evidentemente y que te podrá acompañar en tu aventura cada ayudante tiene una habilidad especial por ejemplo lanzar una serie de proyectiles a los enemigos pero debes tener cuidado porque en el momento en una bala te toque tu ayudante desaparecerá aunque podrá reaparecer en algún momento futuro en el mismo nivel las peleas contra los jefes siguen la misma mecánica antes mencionada y cada vez que acabes con uno podrás avanzar al siguiente planeta y así sucesivamente hasta acabar el juego ya sea al 100% completando todos los retos o simplemente logrando concluirlos sin importar los retos skyrocket es un título que vale la pena probar por cada ingrediente que hace de este juego algo que realmente vas a disfrutar quieres más motivos está desarrollado por un estudio latinoamericano y cuenta con modo cooperativo las que recorren a los que acaben del año ahora ya 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 Gracias.